vieja no te olvides que tenemos un sorteo en instagram de 10 skins de sion escarcha negra oh baby no te olvides de disfrutar el vídeo pero no te olvides del sorteo bueno vieja me mandaron este vídeo y no de tu culo con mi vídeo siempre decías lo mismo repesado pintó con una reaccioncita para youtube me dijeron que estaba muy muy peor el vídeo muy interesante o sea es un canal de highlights que te dejo abajo en la descripción está muy piola se llama lolnam la traducción del coreano al español dice quería morir porque era una estupidez solang cheon sang jie al límite de sus oponentes en un canal que es muy bueno con tener muy buen contenido les recomiendo ir a seguirlo ponerle me gusta la verdad pero bueno ahora es momento de robar guma yushi y nemesis jugando nemesis que está en corea zeus ahí el pendejo maravilla 16 añito una bestia ok chao nemesis sentate ok zeus sigue con la pija dura bien top laner trainee de t1 que fue ya a jugar como titular tian tian supongo que es el jungla de fan plus no jugando atrox que extraño quería nomás con galio ahí mano a mano contra tres por favor sí señor vení que eres pija vos también eres uno dos tres pocos sentate doble kill hermoso la w panteón donde te sentaste machito sentate hijo de que hermoso la concha de la lora si es el jungla y está jugando off roll de top laner boludo que hermoso el flash con la tercera cuila es que hermoso lindo personaje atros a mí que me preguntaron también de estos montajes y recomiendo tipo mejor dicho aclaró el mapa se pone así porque está editado por la persona que edita estos vídeos son filtros de alt after effects por eso nada más no es que el mapa se pone así porque vos podés ponerlo así showmaker mid laner dan won contra canyon o flash doble b dominus a la mierda se lo comió la q contra su jungla su compañero jungla canyon doble kill nomás seguí jungleando pete hermoso con renecton no me imagino boludo tipo a showmaker está jugando al lado literal de cañón boludo y cañón viene lo quiere banquear sentate pete una cachetada en toda la cabeza de hongo hermoso espectacular te toca jugar contra tu propio compañero de equipo en solo que hubo dinero quien era quien era que no que no vino y dejame ver puya tv garam gran maestro en corea con jace contra un concordo corqui la fuerza del corquiño con garra del merodeador oh my god y sobrevive con 10 de beat bueno está bien ok supongo que es lo normal jace con garra del merodeador can contra showmaker y night por dios los nombres la concha de la lora por favor no entiendo qué carajo pasa o sea top laner de dan wong contra mid laner de dan wong y mid laner de topi sports a cali hermoso esquivando con la r haciendo tiempo 1v9 con la e nuevamente no estás contento que bufiaran a cali a cali es nuevamente viable en el meta no mid laner de sandbox fate este pide juega bastante piola no es el mejor de su liga pero juega bastante piola obviamente estaba haciendo sarcástico odio que a cali vuelvo a estar en el meta personaje hijo de puta ole hermoso saiste perfecto quien juega ari sentate pete nos vemos maravilloso maravilloso ceus top laner trainee contra el im no tengo ni puta idea que eres el im mano mano irelia lucia en matchup difícil realmente empiezan a darse vergazos inmediatamente cero drama porque el conquistador está confiado tranquilo seguro va de nuevo con el flash le equivo la q flash por flash sí señor la q y lo ejecuta perfecto el im suplente jungla de t1 gracias chat una streamer de corea va que en cero el nombre cuando con irelia contra cali matchup también complicado hermoso w emitido un poco el daño vuelve flash se anticipaba la segunda r la q básico más y a tu casa sentate hijo de remil puta porro anda a atender el chino y seguí pagando las de la era nomás apagando la heladera la concha de la madre cuánto racismo y qué hermoso coreanos contra chinos fantástico soy draven me chupa todo un huevo te da y veo acá acá se muere 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 no se muere no se muere no se muere porque pega tanto que tiras maestría la concha de tu madre cuando contra king jugar profesional un bus con de corea en másteres a ver a ver a ver a ver buenos intercambios con estradas complicados igual difícil flash flash por flash tiene la de nuevo para entrar doble puma de presión autoataque básico y otro basnar más y eso es maestro y eso es maestro amigo no maravilloso boludo por favor fight camil contra wukong nivel 6 muy tocado wukong pega demasiado por favor parece que lo van a gankear está tratando de tocar nivel 6 wukong pero no nos llega a tiempo se empieza a pelear contra graves a ver si tira la w para zafar si señor se puede hacer invisible el flash flash por flash lo va a terminar matando si señor con la última cula r perfecto impacta y el segundo básico y a tu casa doble kill hermoso vos me ganqué a mí no yo te ganqué a vos pete de mierda showmaker de nuevo contra un silas kiyana se hace invisible se reposiciona vuelve a pegar se vuelve a ser invisible si la lutea no importa ay 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 complicado perfecto flash q adivina todo y conecta la última ejecución que carajo estoy viendo burdol de genji esports contra kana top laner de t1 siglas versus kenen cuando hace hace cuánto que no veo un kenen la r se ve que está jugando con el libro de hechizo abierto por eso le tiró el ex de noir la esquiva segunda cadena no más perfecto el flash el estúl jugado hermoso sentate le dice dos mid laner de kate roster no más contra una zoe cuando lucian mid es muy terrorista eso tanta gana tener de ganar la concha de tu madre parece la van a gankear perfecto esquiva el estúl esquiva el otro lamentablemente no escapa con el flash cero drama se da vuelta le conecta la última q explota la zoe sentate la concha de tu madre mira el daño que tengo y otra q más fantástico se buscó se buscó contra acá ni esto no es no para boludo es como que te meten el pito 24 7 y papá 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 gunplank contra akali vení pete vení pete sos del mejor equipo del mundo hacer más pero saber gil este soleón sólo que es pelotudo te jane que carrera tu milen y tu jungla tato también quiere pija o también quiere pija señor de los cigarros pumba a tu casa hermoso maravilloso u la tang challenger de corea jugando gradas tranca las top asumo un tanque flash hermoso no 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 para 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 de dónde donde jugás la q e playa hacia atrás para ser insect r q de nuevo y doble vea nada quien sos la concha de tu madre carza jungla de top esports con lisín discutido como de los mejores lisines de china chen shan quiere conocer tu ubicación de diferencia que este profesional ole o si doble vea perfecto la q lo ejecuta 0 drama si señor según la q a tu casa perfecto manejando la energía contra todo el mundo que venga el que quiera que le reparto la chilampia todos 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 juntos triple kill vamos que viene la cuadra vamos que viene la penta puede ser nadie lo frena a lisín lo va a terminar matando jace le alcanza el daño no la q la blind q no pega lamentablemente lo va a ir a buscar tiene toda la pija la mano dice vení para acá chiquita te voy a dar no más a vos también y dale vos también que eres happy la concha de la lora parece ser suficiente el daño no la segunda q y no me la conté no hubiera sido cuadra aquí venta vao de drx con kaisa contra ayer a ver como la ayer arre vamos con la r perfecto el último básico nos alcanza el flash perfecto a quemarropa zafando de la ulti de h hermoso otp aurelion sol gran maestro corea holy shit bueno a ver qué puede hacer a ver cómo los acomoda flash qr perf no para las conchas de tu madre boludo que quiere esta gente bueno si te gustó el vídeo no te olvides poner me gusta como siempre en un lado unico de la bombacha y no vemos en el giland y 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